Adentro puro temblor, como con la aguara, y se alborota quemando de la chispe a la guitarra. Y se alborota quemando de la chispe a la guitarra, lucero a su orilla, frote de alma. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderra? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderra? ¿Dónde iremos a parar? 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 ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderra? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderra? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar?